Si es verdad que teníamos muy buena relación, yo no soy una persona rencorosa y ella tampoco, así que tampoco creo que la relación se va a ir formando de nuevo, pero si sinceramente como expliqué no tengo una lógica o una explicación exacta del por qué pasó, creo que ella estaba en un mal mood en un momento y yo empecé a hablarle, empezamos a tirar como un juego, tallas, que a ella no le habrá gustado un punto y en verdad se enojó mucho conmigo y cuando ella se enoja tiene un carácter bastante fuerte y ya pues una vez se la aguanto, dos también, pero ya la tercera ya me cansé y creo que también por eso nos alejamos los dos, como yo tampoco se iba a acercar a mí, como yo tampoco me voy a acercar a ella, pero hoy en día es muy cordial y buena onda en general, chico. Yo la verdad es que la batota cuando me lo había, ya ella me lo había dicho un par de días antes y se sentía como culpable por decirme lo, yo me dije que no debería porque si es mi amigo, nosotros tuvimos un roce más fuerte de palabras que no debieron haber pasado y creo que eso fue lo que hizo como un pequeño fiebre en nuestra amistad, pero el hecho de que yo le guste o no, no cambia para nada el cariño que le tengo y me parece bastante tierno que guste de mí, que se sienta como a veces nervioso, pero me gustaría que se relajara más y que vivieran más las cosas porque yo no soy una persona arrollenta para nada, entonces la verdad es que que fui contento, que había una persona así en la casa que vele por mi bienestar y por mi estaría también aquí. Creo que la separación de equipos, cuando yo lo pusieron en equipo contrario al mío, hizo que nos alejáramos un poco y que poco a poco nos fuéramos alejando más y más y más y como yo dije, yo no soy una persona rencorosa pero a veces sí, a veces tiene ese pequeño bichito que no deja ir y pues nada, en un momento me acusó de algo que no hice diciendo que yo, que sabe que yo lo hice, cuando yo le juré que no y cuando lo miré a los ojos y le dice, mira, si tú miras a los ojos si tú crees que yo fui, entonces ahí ya hay un quiebre.